Que chulada de maiz prieto, morenita de ojos bello Negros como el capolín, que parecen dos luceros Y me siento el más feliz, cuando yo me miro en ellos Morenita consentida, pero que bonito siento Siempre que te veo pasar, se me nubla el pensamiento Y me siento recontento, al mirar tu lindo cuerpo Que linda eres, mi morenita Con tu boquita coloradita Deja besarla y ya no me haga suspirar Que chulada de maiz prieto, morenita de ojos bello Negros como el capolín, que parecen dos luceros Y me siento el más feliz, cuando yo me miro en ellos Que linda eres, mi morenita Con tu boquita coloradita Deja besarla y ya no me haga suspirar Arriba pa' cingar Arriba pa' cingar